No olvides que sueñe contigo, no robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo, no olvidas más amor Yo no puedo dar de amor, hace tanto que nos conocimos Juntos compartimos ilusión, no quiero pensar que te he perdido No olvidas más amor, no puedo darte amor, no Que perdiste todo, por no darle su valor Se acabó Ya lo nuestro se acabó, aunque me caigan lágrimas de amor Que se escapan sin querer, no quisiera repetir No provoques mi inquietud, que mi vida hoy sobras tú Loca, loca Me siento loca, los celos por su boca Al pensar que ya no era mía, de veras me enloquecía Me vuelve loca, imaginar que otras me tocan Me desgarra la agonía por sentir Te extraño tanto que no sé vivir sin ti Ya no quiero cantar, me recuerda tanto a ti No quiero imaginar que aún sufres de dolor No merezco tus lágrimas, ni tus besos, ni tu amor Tengo mucho miedo de olvidarte Y aunque sé que esperarás No puedo evitar Que me acuerde de ti Tus ojos, tu cara, tu forma de hablar Los juegos de noche quise recordar En mi habitación No los olvido, no Puso a tus fotos, tus recuerdos Y espero no llegue ese momento Y olvidar Tu primer amor No lo olvido, no Eras tú Y escuchaba con solo verme feliz Eras tú quien creyó Que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene duelo Te cantará siempre a mí Eras tú Y no las maletas un par de semanas Antes Mi silencio Te deje indiferente Mientras yo Sigo buscando ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me das? Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperada Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido Lo menos das No quiero regresar No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos Fuera penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo Sabes ya Que no me conformo Con tenerte a medias Más Yo me encargo De olvidarte Un par de lágrimas Y ya no estarás Ya no me digas lo siento No tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos De repuesto Ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto Mañana la llamamos y veremos Cómo sueltas, cuánto nos queremos Sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento Me cambiaste por querer vivir Esa libertad Y ahora estás aquí Pidiendo una oportunidad Robando una caricia más No Ya ves es demasiado tarde para ti Ya te olvidé Ya te borré Me hiciste tanto daño Al marcharte de aquí Que ahora es tarde Para mí Has logrado hacerme tan pequeña Tan fuera de ti Sofran las pantallas Y no se demuestra No puede ser Que van pasando los días Y así más pesa tu querer Ese querer de puntillas Que no pienso retener No sé vivir a escondidas No puede ser Yo no grité a cuatro vientos No supiste responder No hayas de tus sentimientos Tanto tiempo Te esperé Que ya no sé lo que he sido Me vuela con tu risa La imaginación Sueño con tus besos Y el sueño es eterno ¿Cómo hacer para olvidarte? Si no puedo sacarte Lo impide el corazón Es difícil andar Qué difícil Hacernos sonar Cuesta más avanzar Si no voy de tu mano ahora Ya soy feliz Mi gran amor El árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya Y siempre tuya Títame mi Tía Oh Soledad, estoy sola y me siento morir He llegado a pensar tantas veces que no hay amor para mí Pero no resisto a perder nada, quiero sentir esa mirada que me trumbe la mente Si eso no lo tengo en esto, ya no es suficiente para mí, para mí Por eso dame un poco de amor, que yo te entregaré mi vida No puedo con más despedida, no puedo con más despedida Y será lo que tenga que ser, se verá mientras tanto yo sueño contigo Y me encanta soñar, que será el destino caprichoso, quien te traiga silencioso Cuando mueros no espere, que aguantar la espera es justo lo que más me duele Y es por ti, es por ti, por eso dame un poco de tu amor, que yo te entregaré mi vida No puedo con más despedida, no puedo con más despedida Soledad, estoy sola y me siento morir Gracias por ver el video